Vamos a hablar de política, está con nosotros Ramiro Marra. Antes de saludarlo, quiero que repasemos lo que dijo hoy Javier Milei, habló con The Wall Street Journal y dijo que no hay plan B, mira. Tiene un plan B. No, no hay plan B. No hay plan B para hacer las cosas bien. Haces las cosas bien o las haces bien. Porque si el plan B es empezar a hacerlas más o menos, o negociar, esa es la historia de Argentina. Así estamos. Entonces, los key value drivers del programa no se negocian. Tiene un plan. Ramiro Marra, legislador porteño de La Libertad de Avanza, está con nosotros. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿No hay plan B? ¿O las cosas se hacen bien? Es algo lógico y racional de pensar, digamos, de que hay solo una manera de hacer las cosas. El equilibrio fiscal es lo que nosotros estamos apuntando. El libre mercado es lo que estamos apuntando. No hay otra alternativa. No hay un plan para eso. Porque el plan B sería hacer lo que hizo el kirchnerismo y sabemos dónde terminamos. O sea, por eso el plan es claro. Son las ideas que siempre defendimos y es hacia donde está yendo la Argentina. El viernes último oro hubo un anuncio del Ministro Caputo, que lo seguimos con atención, quitando el capítulo fiscal de la ley de bases. Bueno, a ver, lo escuchamos y lo analizamos. Lo que de ninguna manera queremos es que por este, digamos, capítulo fiscal se demore algo que consideramos necesario y urgente. En función de esta situación es que hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la ley de bases de manera de facilitar y acelerar su aprobación. Creemos que, como dije, esto va a, de alguna manera, acelerar los tiempos, facilitar la situación de muchos legisladores. Ramiro. ¿Quitar el capítulo fiscal es o no una derrota para el gobierno? No, para nada, porque lo que estamos construyendo son los consensos necesarios para ir avanzando en las diferentes etapas que se necesitan para sacar a la Argentina adelante. El objetivo es tener un equilibrio fiscal. Se entiende que lo que estaba planteado en la ley era la manera más correcta de nuestro punto de vista. Ahora lo que estamos haciendo es facilitando el debate legislativo para que puedan seguir avanzando el resto de las normas, para que también van a ayudar a poner la Argentina en orden y salir de esta locura que estamos viviendo. ¿Se viene un mayor ajuste en este caso al no tener el capítulo fiscal en la ley? Mirá, el ajuste lo hizo el gobierno anterior cuando empezó a emitir dinero para tratar de ganar una elección. Ahora lo que tenemos que hacer es poner las cuentas en orden, acomodar los precios relativos y empezar a tener una economía ordenada que nos permita poder proyectar y empezar a ver la Argentina de mediano y largo plazo y no en el día a día como estamos hace mucho tiempo. ¿Y el final? Sí, ahora Mara, justamente retomando un poco la pregunta de Hugo, digamos, surge el interrogante con la quita del capítulo fiscal que es lo que va a pasar con dos cuestiones. Por un lado el tema de justamente las transferencias a las provincias, digo, va a haber mayor ajuste, que esto es un poco lo que se prevé para llegar al déficit cero, y un capítulo muy importante que tiene que ver con jubilaciones. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? O sea, se queda la fórmula actual, digo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, son las problemáticas que se plantean a no poder avanzar con el capítulo fiscal. Lo que sí entendemos es que el esfuerzo se tiene que hacer de parte de todos los argentinos y en todo tipo de gobierno. O sea, no es solamente el gobierno nacional el que tiene que empezar a ajustar las cuentas, son el resto de las provincias, los municipios, y cualquier organismo estatal que sabemos que, y también las empresas públicas, que sabemos que están funcionando muy mal. La realidad es que lo que se está haciendo ahora también con el tema de las jubilaciones, con el capítulo fiscal, era tratar de acomodarlo de la mejor manera. Ahora hay que buscar una alternativa para que no termine impactando la fórmula vieja, que no es correcta. Pero bueno, eso es parte de la discusión política que estamos teniendo. Tío, porque se volvió a cero, por eso, ¿cuáles podrían llegar a ser las alternativas? Primero que en estos meses no pierdan tanto y después una futura fórmula. Eso seguramente lo estará trabajando el equipo económico, entendiendo que la fórmula que era antigua, digamos, tiene la inflación muy retrasada y el impacto de la aceleración de la inflación por parte del kirchnerismo que hizo a partir de la emisión monetaria, genera un efecto negativo en los jubilados y hay que tratar de acomodarlo. Otra duda de que daba, esto lo hablábamos recién justo con Roberto Cachanos, que pasaba hace un ratito, que daba la duda, por ejemplo, de lo que puede llegar a ocurrir con ganancias, teniendo en cuenta que formaba parte de ese capítulo fiscal y al mismo tiempo también se había propuesto un proyecto de ley que iba aparte. ¿Eso vos crees que se va a patear para tal vez más adelante, se va a avanzar con ganancias tal vez por fuera de la ley ómnibus, digamos, el gobierno va a intentar avanzar con ganancias por fuera de la ley ómnibus para tratarlo específicamente en otro debate en el Congreso? Tengo entendido que no, que se postergó todo. Se entiende la complejidad de todos estos temas, estamos hablando de temas muy sensibles, desde las jubilaciones, desde ganancias, desde las transferencias a las provincias. ¿Por qué? Porque la Argentina está destruida. Son tantas variables que a veces es difícil poner de acuerdo a todos. La propuesta que tenemos que tener los argentinos, y creo que es en general, es entender que tenemos que hacer cambios, tenemos que afrontar esos cambios, no tenemos que dejar de tener miedo y entender que si no cambiamos el rumbo, vamos a estar cada vez peor. En otro párrafo de la nota que le dio el presidente Milea de Wall Street Journal, él habla no solo de que el Banco Central compró dólares, también habla del capítulo de la dolarización, pero especialmente las privatizaciones, decía esto, a ver. Privatización, ¿con qué rapidez piensa seguir adelante con su agenda? Todo lo rápido que pueda, todo lo que pueda vender de empresas del Estado lo voy a hacer a la máxima brevedad. Lo que pasa es que hay restricciones institucionales. ¿Y por dónde empezará? ¿Con aerolíneas argentinas? ¿Con los trenes? Todo lo que pueda privatizar, lo vamos a privatizar. Es decir, no es una cuestión de nombres, es cuestión solamente de una restricción técnica en términos de tiempos. Ramiro. Bueno, tiene lógica este concepto de que el Estado sea dueño de empresas es un invento del kirchnerismo que volvió a unas políticas que ya nos habían llevado al fracaso hacía 20, 30 años y que tuvimos que privatizar las empresas por lo mal que funcionaban. Ahora, funciona mal y perdemos plata. Son empresas que pueden ser rentables si seguramente las maneja un privado. Y también por eso podemos adquirir dinero también para entrar a un proceso de cuentas fiscales mucho más ordenado. ¿Imaginás que la oposición se dispondrá a esto? Que seguramente está dentro de la ley y es un capítulo que se va a debatir seguramente artículo por artículo a partir del martes. Es parte de la discusión. Seguramente habrán propuestas de los diferentes bloques. La nuestra, que fue la que llevamos en la campaña, era privatizar la mayor cantidad de empresas posibles porque entendemos que no es la esencia de lo que tiene que hacer el Estado. Y a partir de ahí la sociedad nos acompañó con el voto. Después los legisladores sabrán si quieren acompañar lo que los argentinos decidieron o no. La discusión ya la tenemos hace mucho tiempo y también tuvimos la posibilidad de votar y lo bueno es que tenemos un gobierno, un presidente que está cumpliendo sus promesas y lo está llevando al ámbito legislativo para hacerlo de la manera que corresponde. El martes, si es que efectivamente hay quorum para poder tratar en el recinto, se espera también una calle complicada nuevamente. El pueblo obrero acaba de enviar un comunicado para confirmar que convoca a movilizar al Congreso el mismo día en el que posiblemente podría llegar al recinto el proyecto a la Cámara de Diputados. No me llama la atención. El pueblo obrero es un grupo de delincuentes que lo único que hace es cortar la calle y sabemos que en anteriores ocasiones han tirado piedras hacia el Congreso porque no les gustaban las reformas que se estaban votando. Esta vez si tiran piedras van a ir presos y van a tener que cumplir con todo lo que dice la ley. No van a tener margen. Entonces, si el objetivo de ellos es tirar piedras, tienen que saber que hay un gobierno que va hacia adelante y que no tiene miedo. Hablando de movilizaciones, quiero hablar de lo que fue el paro de esta semana con vos. Escuchemos lo que decía Pablo Moyano sobre el ministro Luis Caputo. El presidente en forma de sueño con un periodista que no se decía que al ministro de Economía con la medida que estaba tomando hay que llevarlo en anda. El mismo ministro de Economía que fue socio de Macri que fugó 45 mil millones de dólares que tendría que estar despediendo por los tribunales dando explicación, lo dice el presidente que hay que llevarlo en anda. Y yo le digo a que miles de compañeros que se llevan esta medida económica de hambre, de ajuste, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en anda hacia el ministro para tirar los riachuelos, para que cambie todo el mundo. Tremendas las palabras de Pablo Moyano. Tu respuesta en tono irónico fue que si lo tirás al riachuelo te lo limpian dos horas, Caputo. Sí, lo llevo al bucolaborio de Twitter, pero si lo traigo al bucolaborio de la televisión sabemos quién es Pablo Moyano que es un delincuente que hace bloqueos, que se abusa de un poder que no le corresponde. Ya tenemos los antecedentes de Pablo Moyano. Va a sacar ahí un gobierno que no le tiene miedo. Entonces, o sea, lo que dice, o sea, uno no puede tomarlo con el miedo porque si no terminamos cediendo ante esta gente que ya sabemos lo que suele hacer con la Argentina. ¿Y este sector es cada vez más minoritario, valga la contradicción? Es decir, lo que vimos del paro no fue realmente muy efectivo, una movilización por debajo, me parece, de las expectativas de los organizadores. Para vos hay un... Yo estuve en el centro, no había gente. O sea, en comparativa a otras manifestaciones y de la manera que fue convocado el paro, la verdad que fue un fracaso porque aparte la mayoría de los argentinos decidimos ir a trabajar porque sabemos qué es lo que corresponde para salir adelante. Este paro fue un fracaso. Bueno, no creo que se animen a hacer un nuevo paro próximamente porque demostraron la debilidad que tienen estos líderes sindicales que no están representando a los trabajadores. El otro tema, que es un tema de campaña, que después mi ley lo dijo para una segunda etapa, es el tema de la dolarización. Y hoy el presidente habló con The Wall Street Journal sobre ese tema particularmente. Mirá. Fíjese que nosotros prácticamente no expandimos la base dado lo que se está contrayendo por sector público y sin embargo nosotros hemos comprado en poco más de un mes 5.000 millones de dólares. Y sabe, la base monetaria en Argentina es de 7.500 millones de dólares. Es decir, estamos a muy poco de poder dolarizar. Es decir, si nosotros pudiéramos limpiar todos los pasivos remunerados, Argentina ya estaría en condiciones, con muy poquita plata estaría en condiciones de dolarizar. Por lo tanto, y de esa manera exterminaríamos la inflación. Bueno, estas otras entrevistas que dio con Patricia Janot, de ex-NN, o que, bueno, son dos de las entrevistas internacionales de los últimos dos días, ¿no? ¿Qué opinás? Sigue cumpliendo sus promesas, sigue defendiendo las mismas banderas, orgulloso de tener un presidente que siga en la misma línea, que no ceda, que entienda que el proceso de dolarización es necesario para poder pensar en una Argentina distinta. No podemos seguir permitiendo tener una herramienta de daño como es el Banco Central, donde los gobiernos de turno emiten dinero para quedarse en el poder. Y habla muy bien de él, porque una vez que tenés el poder, te podés tentar a utilizar el Banco Central para manipular al electorado y seguir manteniendo el poder. Y no, está diciendo, no hay que usar esto ni ahora ni nunca. Por eso la idea de dolarizar y de que termine de existir el Banco Central como herramienta política para ganar elecciones. Manu, esta semana fue bastante convulsionada también, con la salida de Guillermo Ferraro en lo que es el Ministerio de Infraestructura. ¿Cómo calificás justamente el pedido de renuncia del exministro? Trato de no intrometerme en las decisiones que puede haber tanto del ministro y del presidente, ya que son del ámbito de trabajo de ellos y trato de no hacer ningún tipo de declaración por una cuestión de respeto. Retuiteaste un tuit en el que alguien preguntaba a Imarra, ¿no? para el ministerio, ya que hoy todo pasa por Twitter. Sí. No, no me di cuenta. Lo retuiteaste, lo vi. No, 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 no. Que decía, Imarra tiene todas las condiciones para ser un gran ministro. No, 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 no me habrá dado cuenta. No, no, no estoy en búsqueda de un cargo en el Poder Ejecutivo, ya lo dije. Estoy trabajando en el Poder Legislativo y en el sector privado. No, no te interesa hoy un cargo ahí. No, 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 no es lo que estoy buscando, no es lo que me interese. Como ustedes sabrán, tengo una empresa que tengo que seguir desarrollando, que tengo que seguir trabajando. Doy muchas fuentes de trabajo y la verdad que tengo una responsabilidad muy grande ahí. Y estoy también muy contento con todo el equipo que se ha formado en la Libertad Avanza y muy orgulloso de todo. ¿Qué podés decir de estos casi 50 días del nuevo gobierno? Pasaron muchísimas cosas. Decíamos, sesiones extraordinarias, y hacía un montón que no se daba. Bueno, las dos, tanto la ley de bases como el DNU, todas las acciones del gobierno, todas las respuestas, las reacciones a menos de 50 días de esta nueva era o etapa. Un gobierno y un Poder Legislativo, también hay que reconocer que hay un Poder Legislativo activo que entiende las urgencias que está teniendo el país, que estén trabajando en enero en una ley tan importante, es importante. El otro día estuve por el Congreso Nacional y era sorprendente, y le hablaba con empleados del Congreso y le decía, ¿hacía cuánto tiempo que una comisión no trabajaba hasta la una de la mañana? Y lo que se viene el martes son largas jornadas. Y lo que se viene, y porque están todos... Reconozco que todos los diputados están convencidos de que hay que trabajar para sacar adelante, sí. O sea, no... Por eso tengo la... O sea, que las discusiones son parte del sistema. Es parte del sistema, pero hay que reconocer que hay un compromiso por parte de todos los legisladores por sacar la mejor ley. Después, por supuesto, están las discusiones políticas. Lo entiendo, que puede haber gente que piense distinto, pero se está trabajando, que es un hábito que también trajo la libertad avanza. Que la dirigencia política no se esconda, que la dirigencia política se haga cargo de sus responsabilidades, y eso es lo que se está debatiendo hoy en el Congreso. ¿Y qué pensás que puede ocurrir el martes, en función de lo que estás viendo? Obviamente, el martes puede ocurrir de todo, pero en función de lo que estás viendo... Uno tiene expectativas y esperanzas de que salga lo que uno defendió y lo que defiende. En base a eso es que uno empieza a decir, bueno, a ver, qué es lo que hace el resto de los legisladores. No quiero hacer tanto un análisis de qué se puede votar, no se puede votar, porque creo que hay que dejarlo para el ámbito legislativo de los próximos días. La expectativa de la libertad avanza es que salgan la mayor cantidad de artículos que impulsó, que son las mismas ideas que ustedes nos escucharon mucho tiempo antes de ser gobierno, que defendimos y que son las ideas que funcionan de otra parte del mundo. Esas son las expectativas. Después, si sale otra cosa, ahí, bueno, no es lo que uno quiere. ¿Y pensás que las reacciones de los opositores más extremos o los dialoguistas incluso están dentro de lo previsto, son mayores o son menores a lo que el gobierno pensaba cuando arrancó? Discusiones lógicas de cuando hay un cambio de época, un cambio de ciclo, que hay gente que empieza a tener miedo porque dice, bueno, a ver, qué es lo que están haciendo. Pero no hay contrapropuestas. Y si hay propuestas que quieran mejorar las leyes y todo lo que vaya saliendo de normativas, bienvenido sea. Y el gobierno está demostrando que está interesado en recibir esas propuestas y está accediendo. ¿Por eso sacar el capítulo fiscal como parte del consenso? Es parte de un gesto democrático por parte del gobierno de demostrar que el poder legislativo tiene un rol importante. Y decir, bueno, si necesitamos dejar esta discusión para más adelante y enfocarnos en esto, habla bien del gobierno. ¿Crees que va a haber en estas pocas horas que nos quedan, digamos, al martes alguna que otra concesión más por parte del gobierno? Yo no sé si son concesiones, son maneras de aceptar de otra forma como venimos a la política. Antes era todo de un toma y daca y ahora es a ver si esto sirve o no sirve. Si son propuestas que sirven, seguramente serán aceptadas. Si son propuestas que es a cambio de otra cosa, no, miren, no es la manera. Miley en una de las entrevistas decía que en dos años se pueden ver cambios aunque entendía que en uno la gente va a esperar algún tipo de respuesta. Y hay quienes dicen, incluso lo dijo él mismo, se ven algunas señales y recién hablamos con alguien del mercado de alquileres y dijo que, bueno, y alguien del mercado de los mercados y también dice, ojo que hay una desaceleración de los precios. ¿Vos qué ves como justamente analista de mercado? Sí, uno puede agarrar datos y decir, acá está mejorando la economía, pero sabemos que en términos generales la economía empeoró de la bomba que nos dejó el gobierno anterior. Por eso no quiero abusar de agarrar un dato para hacer un festejo de algo que no corresponde en una situación tan crítica cuando el propio presidente dice, esto puede tardar un tiempo. Lo que sí sabemos es que el mayor cambio que hubo, que es el más importante, es el cambio cultural. Es que la sociedad empieza a aceptar ciertas discusiones y ciertas palabras que antes no se aceptaban. ¿Como por ejemplo? Ajuste, la palabra ajuste en los medios de comunicación hace 10 años ningún político la decía, y hoy se está discutiendo sobre el ajuste. Ni los propios comunicadores, los periodistas se animaban a hablar tanto de esa palabra porque parecía que era una palabra que estaba mal vista. Bueno, siempre es una palabra fuerte pero evidentemente fue la palabra que lo llevó al presidente a gobernar incluso. El sinceramiento de una ficción que vivimos hasta acá que nos trajo a la mitad de la población pobre. Bueno, ese es el cambio cultural que estamos dando, que se puede hablar de ciertos temas, privatizaciones, después de mucho tiempo que el kirchnerismo tomó culturalmente a la Argentina y planteaba que todo lo que se hacía en forma de estatizar empresas estaba bien y se dio la discusión ahora y estamos discutiendo y cómo puede ser el proceso de privatizaciones y todo eso es un gran cambio que tenemos que festejar. Hablando de economía, aprovechando también tus conocimientos y tu trabajo en economía, ¿qué ves de lo que puede llegar a ocurrir también a nivel comercio? Hace unos días hablábamos y entrevistábamos acá a un quiosquero que se quejaba por ejemplo porque le llegaban algunos aumentos que él decía son desmedidos porque no habían estado pisados por lo que era precios justos, por ejemplo. Entonces la pregunta es ¿cuánto crees que puede llegar a acomodarse eso teniendo en cuenta que justamente la política del gobierno es la no intervención en este caso como venía ocurriendo hasta ahora? Todo se tiene que acomodar en base a la oferta y la demanda y no a las decisiones transitorias que tomaron los gobiernos porque ese fue el fracaso que tuvimos. Yo no sé qué puede pasar en cada mercado en particular. Justo estaban hablando del mercado de los alquileres. Se liberaron las normas, hay mayor oferta y a partir de ahí bajan los precios. También hubo en ciertos mercados que también se reacomodaban los precios porque habían subido a un lugar donde la demanda no podía acceder. Entonces tuvieron que bajar los precios porque si no no iban a vender. Y eso es parte del mercado. Después hay que ver en cada producto en cada mercado en particular. No es lo mismo el mercado de la carne que el mercado de alquileres. Y a partir de ahí es que se empiezan a acomodar. Lo que tenemos que sacar es el hábito de que se diga desde el lado de los políticos qué es lo que tiene que pasar en cada mercado en particular. Y el tema salarios que es uno de los grandes temas de este año. Así como hablábamos del ajuste, hablábamos de salarios todo el tiempo. ¿Qué pensás que puede pasar ahí? ¿Habrá reacomodamientos, paritarias? ¿Qué ves? La gran preocupación de la gente. Es lo lógico que tiene que haber reacomodamientos. Sabemos que los salarios en comparativa a lo que pasa al resto del mundo. Ustedes muchas veces muestran el gráfico en dólares para hacerlo de la manera más sintética. Es el más bajo de la América Latina. Entonces, lo lógico es que nosotros podamos mejorar no sólo en términos nominales, sino en capacidad de poder adquirir mayor calidad y en mejor calidad los bienes y servicios. Mara, viendo cómo se dio todas estas semanas en base al proyecto La Ley Omnus, vos habías contado que estabas trabajando en un proyecto para presentar en lo que es que replique la Ley Omnus para lo que es la ciudad. ¿Le vas a hacer algún tipo de modificación? ¿Eso sigue vigente? ¿Cambió en base a lo que viste de la discusión? Bueno, lo que dice en su momento fue empezar a trabajar en los proyectos que corresponden para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o que, mejor dicho, la Ciudad de Buenos Aires acompañe en todo este proceso de reformas. Si se cambia la forma de votar, tenemos que cambiar la forma de votar. Si hay una forma que se van a aplicar la ley contra los piquetes, lo tenemos que hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Y así hay un montón de consteños que se replican que no solo va a ser una discusión que sea en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en otros distritos. El tema es que solamente ahora hay sesiones extraordinarias a nivel nacional y no se está abriendo el debate. Una vez que termine la discusión de la ley, veremos qué cosas hay que replicar con la misma línea en la Ciudad de Buenos Aires y en otros distritos. Ramiro, gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Que te hagan buenas noches. Delfi, gracias por su martes. Hasta acá llegamos. Nos vemos.